Cuando un cantinero tiene un gesto amable con una extraña, ella de alguna manera lo malinterpreta y así comienza una enferma obsesión con él. Esta es la historia de dos almas rotas que se pone turbia demasiado rápido. Hola, bienvenidos a Popcorn News, mi nombre es Mariana y en este video te contaré algunas curiosidades de Bebe Reno. Esta miniserie está basada en las experiencias reales que el creador y estrella del show Richard Gutt vivió durante cuatro años solo por haber sido amable con una mujer una vez, además de que aborda también el hecho de que fue agredido sexualmente por su mentor. El también comediante admitió que le vino la idea de que esta podía ser una buena historia para adaptar justo mientras vivía esa experiencia que describe como uno de los periodos más intensos de su vida, porque era cuando escuchaba los mensajes de voz de su acosadora todo el tiempo que incluso a la hora de dormir por la noche sentía como sus palabras rebotaban una y otra vez. Pero antes de convertirla en esta exitosa serie de Netflix, Richard Gutt hizo de este historia una obra unipersonal, es decir, él era el único actor arriba del escenario. Usaba únicamente grabaciones de audio realizadas por varios actores para apoyarse, pero en el escenario solo estaba él, y un taburete vacío que movía en distintas posiciones a lo largo del show y que representaba Marta. Esta obra debutó en el 2019 cinco años antes de llegar a Netflix e hizo incluso toda una gira con ella. Así que ya se imaginarán el reto que fue convertir un monólogo de 70 minutos en una miniserie de siete episodios con múltiples personajes. Gutt confesó que necesitó de muchas agallas para contar no solo el tema del acoso, sino también el asunto de las drogas y la violencia sexual por todos los prejuicios que tenía interiorizados. Además de que, me imagino, el hecho de revivir y recrear experiencias traumáticas de la peor época de su vida, como dice, no debe ser nada fácil. De hecho, Richard Gutt es embajador también de We Are Survivors, una organización con sede en el Reino Unido que se dedica a ayudar a sobrevivientes de abuso sexual. Tenemos que admitir que Jessica Gunning, la actriz que interpreta a Marta, la rompió con este papel. Richard Gutt, de hecho, era fan de su trabajo desde mucho antes que ella audicionara y siempre la tuvo en mente para este personaje. Richard dijo que su actuación era tan impresionantemente parecida a su verdadera acosadora que mientras rodaban, él olvidaba decir sus líneas porque ella lo distraía por completo. Por su parte, la actriz tuvo que envejecerse con maquillaje para lucir mucho mayor y convencerlos a la hora de su audición, ya que en la obra original, Marta es descrita como dos décadas mayor. Y aunque la serie está basada en hechos reales, no todo lo que vimos fue real. Empezando porque la acosadora de la vida real no se llama Marta. De hecho, cambiaron los nombres de todos los involucrados. Incluso el mismo Richard decidió hacerse llamar en la ficción Don y Don, algo extraño porque en la obra sí se llama Richard, y es que dijo buscaba proteger la identidad de todos los involucrados que aparecen y por ello tomó ciertas medidas para garantizar que la identidad de su acosadora siguiera siendo desconocida. Dijo que alteraron detalles como su apariencia, profesión, supuestamente disfrazándola a tal punto que ni siquiera ella misma pudiera reconocerse y lo mismo con Darren, su agresor. Y es que para Richard Gatt, Marta no era una criminal y no buscaba exponerla pues sabe que solo le haría más daño tomando en cuenta su inestabilidad y vulnerabilidad. Por eso es que se preocupó por humanizarla, afirmando que en la ficción siempre pintan el tema del acoso como algo sexy cuando en realidad es una enfermedad mental. Y no es que excuse a su acosadora, pero quería mostrar las capas de una persona y no un monstruo porque toda la gente tiene partes malas y comete errores. Por eso es que Donnie no celebra en el capítulo final su arresto, sino que en el fondo se ve cómo siente pena por ella. Por esta misma razón, Richard Gatt pidió que no intentemos descifrar quién es la susodicha, especialmente suplicó que pararan de especular luego de que el fandom acusara al director de teatro Sean Foley de 59 años debido a su relación con Gatt y su tremendo parecido con el actor que interpreta a Darren en la serie. Y es que se armó un escándalo luego de que comenzaran a acusar a Sean de violador que esas palabras ya son mayores y peor aún, comenzar a recibir amenazas tan serias que tuvo que involucrar a la policía, así como lo indica su tuit. Debido a ello, Richard hizo un llamado a través de su cuenta de Instagram de no acusar falsamente a personas, ya que gente que ama y admira como Sean está atrapado en especulaciones y ese no es el objetivo de su programa. Pero ni siquiera esta súplica ha parado las sospechas de que Richard podría estar encubriendo a Foley y es que las cancelaciones hoy en día se han vuelto una cacería de brujas en internet que algunas personas han llevado demasiado lejos. Yo estoy totalmente de acuerdo en no ir a tirar hate y menos basándonos en suposiciones, eso no está bien. Pero intentar descifrar quién es quién tampoco es un pecado. Vaya, qué tan ingenuo puede ser Richard Gatt para pensar que las personas no van a intentar armar este rompecabezas. La gente aquí es peor que el FBI, sobre todo cuando hay ciertas pistas sueltas. Y es que si bien hasta el día de hoy Richard no ha revelado ni el nombre ni dónde se encuentra actualmente su acosadora, hay un tuit que deja su identidad al descubierto. Chequen este tuit de Fiona Harvey del año 2014 que dice, Arroba Mr. Richard Gatt, mis cortinas necesitan colgarse. Por Dios, todo coincide. La fecha en la que se dieron los eventos y ni hablar de esta frase que en la serie Marta se tomó muy en serio porque significa prácticamente una cita en la cama. Y no solo eso, la gente también dio con su cuenta de Facebook donde Fiona es bastante activa y escribe igual de mal que en el programa. Pero ahí no acaba la cosa sino que se pone mejor ya que Fiona Harvey salió a defenderse y despodricó en contra de Richard, la serie, la actriz que la interpreta y hasta de Netflix a quien dijo planea demandar y patearles el trasero según sus palabras por presentarla como parte de una historia real. Y es que al igual que Marta, Fiona de 58 años es abogada también, es escocesa y se mudó a Londres donde trabaja como abogada desde hace más de una década. Y en una plática con Scottish Sean dijo que ella misma planea llevar el caso porque se considera una abogada muy competente además de que fue la mejor de su clase. Ajá, tal como su diploma. Fiona expresó también su descontento con que Jessica Garning le interpretara de quien dijo Hay una actriz gorda que se supone que soy yo. Yo soy una mujer muy atractiva y Richard Gadd para nada es Brad Pitt. El problema es que con el personaje de Marta me puso al centro. Esta serie es para gente sin vida y yo no quiero ser una celebridad. Estuve en compañía de Richard en dos ocasiones pero jamás lo acosé como dice. No lo he visto en 12 años y su historia es una intrusión a mi privacidad. Además de que de niña jamás tuve un reno de juguete. Y es que Fiona está preocupada porque la serie está afectando su vida seriamente debido a los trolls e incluso está recibiendo amenazas muy fuertes también. En el Daily Mail, aunque habló como una persona anónima, acusó a Richard de intimidar a una mujer mayor en televisión por fama y fortuna haciendo una serie sobre ella y por ende afirmó que aquí la víctima en realidad es ella. Terry, la guapa novia trans de Donnie, es interpretada por Nava Mao, una actriz trans mexicana que ha participado en producciones como Generation y Work, y estaba tan comprometida con su trabajo que la actriz tomó incluso clases de ballet para esa cortísima escena donde Terry le muestra sus habilidades de ballet a Donnie. Todos los correos electrónicos que nos muestran en la serie son los reales que la acosadora le enviaba a Donnie o Richard en la vida real. Literal, solo copiaron y pegaron con todo y esos horrores ortográficos. Si bien en el show nos dejan ver la gran cantidad de correos que ella le enviaba todo el tiempo, nunca nos especificaron la cantidad y vaya que los números son sorprendentes. Richard Gadd le confirma a Forbes que recibió, escuchen esto, más de 41.000 correos electrónicos, 350 horas de mensajes de voz, 744 tweets, 46 mensajes de Facebook y 106 páginas de cartas. ¡Una locura! Además de que la verdadera acosadora le dio varios obsequios, entre ellos el supuesto reno de juguete que Harvey ya negó. Mientras que en la serie ella no le obsequia nada más que una foto en ropa interior pues la pintan como alguien que no puede costearse ni siquiera un vaso de refresco. La dirección de correo electrónico de Marta es una serie de números larguísima que si miras a simple vista parecen bastante randoms e incluso parece un correo de spam, pero para nada son al azar y cualquier fanático de Lost podría identificarlo a kilómetros. Y es que en Lost estos números tienen muchísima relevancia a lo largo de todo el show. Al menos podemos decir que Marta tiene buen gusto en series. Tal parece que los stand-up que Richard hizo al inicio de su carrera eran tan malos como nos lo muestran en la serie. El comediante admitió que en aquellos años los stand-up eran terribles y él estaba intentando hacer algo extraño como una anticomedia. Sea como sea, un elemento que ha llamado la atención de sus videos antiguos es que hay una risa muy peculiar de una mujer entre la audiencia que destaca y muchos creen que podría tratarse de la acosadora en cuestión, pues como nos lo mostró en la serie, Marta se aparecía en la mayoría de sus shows y como bien lo dijo su risa era muy particular. ¿Será acaso que es ella? ¿Ustedes creen? Bebé Reno sin duda tiene varias escenas fuertes y una de ellas es la agresión brutal de Marta hacia Terry y rodarla fue igual de intensa también. Richard Gatt contó que la rodaron en varias ocasiones y a Nava Mouse se le exigió llorar durante 10 minutos seguidos. Lo peor de todo es que Nava había vivido una situación similar de violencia por lo que lo encontró algo traumático. La actriz contó que aunque bloquea los recuerdos en la cabeza, el cuerpo tiene memoria y le fue imposible no revivirlo. Afortunadamente, fuera de la pantalla, Jessica y Nava lograron tener una buena conexión y entre tomas, Jessica la hacía reír. El sexto capítulo está dedicado a la memoria de Lewellyn Harrison, quien formó parte del equipo de cámara en Bebé Reno. Su trabajo era supervisar el equipo y posicionamiento de cámaras y a lo largo de su carrera trabajó en más de 60 proyectos. Lamentablemente, falleció a principios de este año, mucho antes de que la serie se estrenara. Si bien en la serie dejan clarísimo que a la policía le tomó mucho tiempo tomar cartas en el asunto, nunca especificaron que tanto. En la vida real déjenme decirles que pasó muchísimo tiempo. Fueron cerca de 6 años los que Richard Gatt tuvo que presionar y esperar para obtener una resolución por parte de la policía, que esa es otra. El programa concluye con Marta yendo a prisión por 9 meses con una orden de restricción también. Sin embargo, Richard afirmó que no quiso enviar a su acosador a prisión porque sintió que era injusto y cruel tomando en cuenta su estado mental. Y aunque no reveló más detalles sobre el desenlace que tuvo en la vida real, solo sabemos que tiene una orden de restricción y, aunque paró de contactarlo, dijo que ella siguió acosando a sus familiares y amigos. El comediante solo se limitó a decir que el asunto estaba resuelto y que tampoco le preocupaba que intentara contactarlo luego de ver la serie. ¿Me pregunto qué tiene que decir después de todas las declaraciones que ha hecho Harvey? Claro, si es que ella es la verdadera. La serie cierra con una escena que nos lleva de vuelta al inicio, con Donnie entrando a un bar en un estado bastante vulnerable, ordena un trago y cuando llega la hora de pagar se da cuenta que no tiene dinero. Entonces el cantinero se apiada de él y lo invita porque lo ve muy mal. Tony queda como sorprendido por este acto de bondad pues ahora es él quien está en el lugar de Marta. Me imagino que este momento lo hizo revivir cómo fue que empezó toda esta pesadilla porque no quiero suponer que ahora se voltearon las cosas y él empezará a hacer lo mismo que Marta pero ahora con este hombre. Por su parte, el creador y estrella de la serie dijo que no buscó darle ningún significado en específico, simplemente le gusta la ambigüedad del final, ya que se puede interpretar de muchas maneras así que termina como nosotros creamos que termina. En el final también había una escena que decidieron dejar fuera de última hora aunque en realidad no altera mucho la historia. De acuerdo con Ava Mau rodaron una escena adicional donde Terry le dejó un mensaje de voz a Donnie cinco meses después de estos eventos y aunque no reveló precisamente lo que decía ese mensaje, dijo que ambos encontraron la paz, ella tuvo su final feliz con un nuevo hombre sin perder a sus amigos ni su sonrisa, lo que quiere decir que Terry siguió adelante con su vida y fue lo mejor para ella, pues como vimos empezó a marchitarse mientras estuvo con Donnie y es que en efecto hay personas que te roban la energía y tu luz. Cuéntame en los comentarios que hubieras hecho tú si te hubieras encontrado en el lugar de Donnie. Por aquí abajo te dejamos todas nuestras redes sociales, mi nombre es Mariana, nos vemos en el próximo Popcorn News.